Chambiel Todo comienza cuando no hay chamba que hacer Cuando todo lo que quieres es tener una chamba para crecer Cuando chambeas algo random Sin imaginarte que algún día el mundo estará chambeando Chambeas lo que te gusta y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y empiezas a chambear Consigues una chamba y dejas de huevear Chamba con likes, chamba con vistas Viendo tu chamba en las mejores listas Miles de dólares, se hacen millones Se vuelven realidad muchas de tus ilusiones Chamba de plata, chamba de oro Y la chamba de diamante que es el mayor tesoro Poco lo has logrado y de uno es que te voy a hablar yo Este es el rap del chambiador El rap del chambiador, el rap del chambiador El rap del chambiador, dor 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 El rap del chambiador, el rap del chambiador Si no chambeas vete al chorizo El rap del chambiador, el rap del chambiador El rap del chambiador, dor 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 El rap del chambeador, el rap del chambeador Si no chambeas vete al carajo Si quieres ver tu chamba Cagado de la risa, pues mira el chambeador Y hazlo de prisa Chambea el crack, chambea el fail Escucha la voz suculenta del Me sorprende hasta donde ha llegado De verdad la gente mira tu chambe y dice Te pelas, te pasas Y a veces no chambeas Y es entretenido que chambeas, yo me crias El rap del chambeador, el rap del chambeador El rap del chambeador, dor, dor, dor El rap del chambeador, el rap del chambeador Si no chambeas vete al chorizo El rap del chambeador, el rap del chambeador El rap del chambeador, dor, 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 dor El rap del chambeador, el rap del chambeador Si no te gusta andate al carajo Con la rana René Con tu perrito curligo que no chambea Y no es que yo me burle, pero Me mata el nariz en tu cara de chamba Es rara la canción en la que no me llores chamba Con tu gorra de Luigi y tu risa de esquizada Al entre de chambeador y tu risa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua La droga tu cara de chambeador Cuando te desesperas Someday We'll all be free Someday We'll live as one family And it's a week for me Someday We'll all be free Someday